Buenos días, hermanos y hermanas, niños y niñas, el Cristo Jesús y María Santísima. Martes 8 de octubre de 2019. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la tripla, Señor, siembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza, un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, siembrando tu paz y amor. Hermanos y hermanas del libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por segunda vez, la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, cuando se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban tres días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad y hizo un día de camino, pregonando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Y se vistieron de saco desde el mayor a la menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive, hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios, insensata, insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como lo había amenazado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial número 129 Perdónanos, Señor, y viviremos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo clamó a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón y así se te venera. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como confía en la aurora del centinela, así Israel confíe en el Señor. Porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones. Y él liberará a Israel de todas sus culpas. Perdónanos, Señor, y viviremos. Dichosos, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María, siguiendo su camino, entraron a un pueblo y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no se le quitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanas, bienvenido a los nuevos suscriptores a este tu canal, el canal de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, que solamente lleva mi nombre, pero ustedes saben a quienes pertenece este canal. En el día de hoy, ¿cómo es que seguimos con Jonás? De una manera espectacular. Yo diría que, mire, si todos supiéramos hablar como Jonás, el mundo estuviera totalmente diferente. Pero mire cómo es que el Señor lo levanta, Él hace caso esta vez. Así pues, pues a la buena, pues sí vamos. Y Él va a predicar y en ese primer día que va pregonando lo que va a ocurrir en Nínive. Pero mire, en Nínive, si no se arrepienten y tuvieron la oportunidad y la salvedad de que tuvieron a Jonás, eso es un milagro, un milagro que Dios envíe a uno de sus emisarios para rescatar a las almas que ya tenían las dos patitas en el infierno. Ustedes se podrán pensar y decir, pero ¿cómo es que el hermano dice que ya tenían las dos patitas en el infierno? Pues de esa manera, el Señor ve y escucha y envía a su profeta. ¿Y cómo es que Él le dice? Anuncia lo que yo te voy a decir. Es importante que nosotros escuchemos la voz del Señor, que nosotros estemos pendientes a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y a veces no queremos hacerlo de esa manera. Hoy estaba escuchando donde en las Escrituras nos hablaba sobre la parte fría, la parte caliente, y yo realmente no entendía, de verdad que no entendía. Y me quedaba totalmente pues ignorante, ignorante a eso. Cada vez que lo menciono, muchas de las veces pues me veo reflejado ¿Cómo es que yo puedo tratar de hablar con alguna autoridad? O sea, esto es palabra del Señor. Pero ¿cómo yo lo puedo entender, asimilar y también poder explicarlo para que nosotros pues podamos entender eso? Y honestamente, así nos pasa a todos. Nos pasa porque realmente no queremos estar totalmente calientes. Y el Señor en sus Escrituras nos habla que Él tenía esa necesidad de que ya la tierra estuviera ardiendo, pero ardiendo en ese espíritu, en ese espíritu, en esa verdad. Mire, honestamente, en la noche de hoy, después del cenáculo que salimos los lunes, realmente se hace un poco pues venir aquí y sentarme, se hace duro, se hace duro. Y a veces pues me pongo a pensar y digo, bueno pues tal vez cuatro o cinco personas lo van a escuchar. Y me pongo a pensar y digo, pero es que ¿cómo es que Jonás caminaba y toda una ciudad entera realmente cambió de parecer? ¿Qué dijo Jonás que realmente hizo que el mundo cambiara de esa manera? Y a veces nosotros queremos decir algo nuestro y ahí es donde nosotros pues no queremos cambiar el mundo a nuestra manera. Pero no puede ser así. Ya el mundo, nuestro Señor ya mandó el librito, que es el libro de la Biblia, para nosotros dejarnos guiar a este libro. No reinventar y usar Aristóteles, Sócrates y cualquier cosa que pueda parecer este, Magandí, algo que pueda parecer como que muy inteligente. Realmente el Señor en su palabra nos quiere advertir a todos, nos quiere realmente despertar de este sueño y no es un sueño corporal, es un sueño que por lo menos es ese sueño espiritual. Cuando yo estuve viviendo en esa necesidad hace más de casi 30 años atrás que quería preguntándome cómo es que los santos se hacen santos y yo me quedaba así como que yo quisiera ser santo en aquella época y así buscando, buscando, reconocí el movimiento de Nuestra Señora del Rosario del Pozo en Puerto Rico y me involucré y no pude entrar en aquella época, pero me quedaba eso como que una verdadera entrega, una verdadera total desprendimiento del ser para realmente poner a Dios primero y realmente después de eso y después de los revolucionarios que me pasaron en mi vida me doy cuenta que fui este que estuve tibio por muchísimo tiempo y el problema es que en la misma carta de Pedro nos habla que si a veces creo que es 2 Pedro 2 20 que nos habla de nosotros si realmente volvemos nuevamente a lo que hacíamos antes luego de nosotros aceptar este, aceptar este, el cambio Pedro 2 20 creo que es este, nos haría, nos, era más fácil que realmente nos quedáramos sin, sin realmente este, ese cambio porque nos iba a hacer este, nos iba a hacer más daño a nosotros este, que realmente una conversión tiña y es algo que quiero llegar en el día de hoy a veces nosotros queremos tener esta conversión, no lo encuentro ahora pero luego, luego mañana pues tal vez te lo encuentres y se lo comparto una de las cosas 2 20 creo que fue, 2 20 dice y si estos se habían liberado de los vicios del mundo, si 2 20 por los conocimientos del Señor y Salvador Jesucristo vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos su situación actual resulta peor que la primera y es lo que nos dice el Señor en su palabra en su palabra nos va alimentando, nos va advirtiendo nos va trayendo a un caminar, a un enderezarnos nuestra vida y pues a veces cuando no conocemos pues estamos pues como quien dice pues caemos, nos volvemos, nos levantamos y entonces pero si, si alguien, si alguien este escuchara lo que, lo que nos dice en Pedro segunda de Pedro 2 20 y lo voy a leer nuevamente y si estos que se, se habían liberado de los vicios del mundo o sea aquellos que se convirtieron y dejaron las cosas atrás del mundo por el conocimiento del Señor o sea que ya están nuevamente caminándose catequesis y demás conociendo al Salvador Jesucristo vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos o sea nos dice que, nos dicen que podemos volver nuevamente a esos vicios pero el problema está en que si nos dejamos dominar por esos vicios si nosotros nos dejamos dominar por esos vicios por eso, por eso dejar dominar por ellos su situación actual resulta peor que la primera por eso dice que cuando uno peca a conocimiento es peor, verdad porque ya tú sabes lo que estás haciendo pero entonces te dejas arrastrar por esas pasiones te dejas arrastrar por esas cosas que realmente te van a llevar más allá y te van a llevar a una perdición por eso el Señor nos explica en el día de hoy como es que yo puedo venir a destruirlos a ustedes pero yo no quiero prácticamente que se condene todo Nínive yo quiero darle una oportunidad más a Nínive como es que en el día de hoy cuando escuchamos el Evangelio el Señor nos dice que una cosa realmente es la necesaria no todas las cosas que Marta estuviera haciendo sino escuchar la palabra de Dios por eso es que esa parte donde nos habla en Pedro que nos dice claramente nos dice que tenemos que realmente salir de ese pecado que nos trae nos trae como si fuera un rebotar a ese pecado y que nos va a realmente a poner peor que lo que estábamos anteriormente mire aunque se asuste si usted se convierte déjelo que el fuego del Espíritu Santo lo queme y no voltee hacia atrás no voltee hacia atrás y olvídese empiece a llevar el Evangelio empiece a evangelizar empiece en su casa empiece con su familia con su esposo con su esposa con sus hijos realmente hacer ese cambio mire cuando el Señor envía a Jonás para que no se pierda ninguno y así el Señor envía a Jesucristo para redimirnos todos por eso es que María escogió la mejor parte que era escuchar la palabra del Señor bueno hermanos y hermanas si no escuchan la meditación de inglés fue que me quedé dormido ya va a ser la una de la mañana y tengo que editar esta me disculpan voy a tener que hacerla porque ya tengo esa asignación con mis hijos vamos a ver cómo sale pronto gracias nuevamente por estar aquí este presentes en la meditación del día al día y que Dios los bendiga no se olvide de suscribirse al canal nos da un me gusta para que así esta meditación siga saliendo por todas las redes sociales que Dios los bendiga hoy y siempre amén nos da un me gusta